Tenemos guerra de autoscuelas, también accidentes de tráfico y atropellos. Nos iremos en directo hasta Lanzarote, donde tenemos una madre muy preocupada y viajaremos al pasado en la isla de La Palma. ¿Están preparados? Pues comenzamos. Miren las imágenes. Acabamos de ser testigos de este accidente en la autopista Tenerife Sur. Una conductora quedó atrapada en su coche en llamas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te lo cuento enseguida. Estás viendo Directo a las 7. Según dice la propietaria, se le subió la temperatura, se paró, le salió bastante humo y cuando se dio cuenta le salían llamas, en lo que llamó a los bomberos y demás. Creo que se paró alguien, intentó apagarlo con un extintón, no pudo porque no levantó el capó y mira el resultado. Hemos sido testigos de un accidente que ha sufrido un vehículo. Se ha incendiado en plena autopista del sur TF1. ¿Quieres saber lo que pasó? Te lo cuento en Directo a las 7. Fíjense, están cruzando en rojo, pues 27 personas son atropelladas de media al día en España por hacer lo que han hecho estos turistas en Santa Cruz de Tenerife. Y un 20% de esos atropellos terminan en lesiones graves e incluso mortales. Te lo cuento en Directo a las 7. Estas son las medidas de seguridad que tiene una madre en la isla que vive con mucho miedo y también con mucha preocupación. Se trata de Isabela. Isabela, usted vive con mucho miedo también, ¿verdad? Sí. Aquí en su propia casa. Sí, vivo con mucho miedo. ¿Por qué ese miedo? Por lo que me pueda suceder conmigo. Pues si quieres saber y conocer más de esta historia, te lo cuento en Directo a las 7. Casi 120.000 turistas van a llegar en barcos como el que están viendo en sus pantallas aquí en el Muelle Santa Catalina en Gran Canaria. Es el récord histórico. Nunca habían llegado tantos cruceristas. Pero, ¿qué tiene esta isla para ser tan atractiva para estos turistas? Pues te lo cuento en Directo a las 7. Porque nunca es tarde si la dicha es buena. Yo hoy me decido a volver a estudiar y lo hago en un lugar muy peculiar. Abre sus puertas en Santa Cruz de La Palma, el Museo Historia de la Educación Germán González. Y esta tarde vamos a estar con algunos de esos alumnos conociendo sus historias, anécdotas y libros tan curiosos y cuadernos como los que se empleaban antes. Y sobre todo, valores que se inculcaban en la antigüedad. Si quieres conocer todo esto, te lo cuento en Directo a las 7. Hemos sido testigos de un accidente que ha sufrido un vehículo. Se ha incendiado en plena autopista del sur TF1. ¿Quieres saber lo que pasó? Te lo cuento en Directo a las 7. Fíjense, están cruzando en rojo, pues 27 personas son atropelladas de media al día en España por hacer lo que han hecho estos turistas en Santa Cruz de Tenerife. Y un 20% de esos atropellos terminan en lesiones graves e incluso mortales. Te lo cuento en Directo a las 7. Estas son las medidas de seguridad que tiene una madre en la isla que vive con mucho miedo y también con mucha preocupación. Se trata de Isabela. Isabela, usted vive con mucho miedo también, ¿verdad? Sí. Aquí en su propia casa. Sí. Vivo con mucho miedo. ¿Por qué ese miedo? Por lo que me pueda suceder con mi hija. Pues si quieres saber y conocer más de esta historia, te lo cuento en Directo a las 7. Casi 120.000 turistas van a llegar en barcos como el que están viendo en sus pantallas aquí en el Muelle Santa Catalina en Gran Canaria. Es el récord histórico. Nunca habían llegado tantos cruceristas. Pero, ¿qué tiene esta isla para ser tan atractiva para estos turistas? Pues te lo cuento en Directo a las 7. ¿Por qué nunca es tarde si la dicha es buena? Yo hoy me decido a volver a estudiar y lo hago en un lugar muy peculiar. Abre sus puertas en Santa Cruz de la Palma, el Museo Historia de la Educación Germán González. Y esta tarde vamos a estar con algunos de esos alumnos conociendo sus historias, anécdotas y libros tan curiosos y cuadernos como los que se empleaban antes. Y sobre todo, valores que se inculcaban en la antigüedad. Si quieres conocer todo esto, te lo cuento en Directo a las 7. Buenas tardes, Canarias. Estamos muy pendientes de lo que pasa a esta hora en las islas. Hoy les cuento historias como esta. Acabamos de ser testigos de este impresionante accidente en la autopista de Tenerife Sur. Ven como un coche arde en llamas en uno de los carriles. Dentro iba una conductora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te lo cuento en Directo a las 7. Según dice la propietaria, se le subió la temperatura, se paró, le salió bastante humo y cuando se dio cuenta le salían llamas. En lo que llamó a los bomberos y demás. Creo que se paró alguien, intentó apagarlo con un extintón, no pudo porque no levantó el capó y mira el resultado. Esta madre teme por su vida y lo más grave es que su presunto agresor es su hijo. Esta tarde van a ver como esta vecina de Lanzarote vive atemorizada, encerrada en su casa por miedo a que ocurra lo peor. De hecho, ha instalado una cámara de vigilancia. Esto es para ver quién está en la calle, en la puerta. Esto es para yo, si veo reullizo en la calle o cuando viene mi hijo, si yo lo veo venir, que viene mal, porque lo noto en la calle, le digo, si vienes tranquilo te dejo entrar, si vienes agarrotado no te dejo entrar. Ayer, de nuevo, una mujer atropellada en Santa Cruz de Tenerife. Hoy nos preguntamos si los peatones canarios son imprudentes y si respetan las señales de tráfico. ¿Qué está haciendo usted? Muy mal. ¿Usted es consciente? No. ¿Ah, no es consciente de que ha cruzado mal o sí es consciente de que ha cruzado mal? Venga para acá que viene en coche. Venga para acá, vamos a la acera. Vamos a la acera. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho esta mañana de la paz? Porque claro, quería ir a la acera, pues la más cerca que me queda para acá. ¿Pero usted sabe lo peligroso que es lo que ha hecho? Sí. Guerra en las autoescuelas. Unos 2.000 canarios no se pueden sacar el carnet por falta de examinadores. Las autoescuelas aseguran que la situación en Canarias es catastrófica. El problema que tenemos es que el alumno no saber cuándo termina su, digamos que su preparación, y luego cuándo le va a tocar el examen, ya que tenemos esta diferencia de casi un mes y medio, ¿no?, para que noten, pues el alumno deja de dar práctica. En qué lugar de Canarias están las aulas que nos trasladan al pasado, ¿qué diferencia hay entre los maestros de antes con los de ahora? Mira, esta tarde les invito a viajar al pasado. Ayer les pedimos que nos enviaran sus fotos viendo en directo a las 7 y la respuesta no ha sido buena, ha sido inmejorable, Carla. Espectacular, tenemos que decir que nos sentimos muy, muy cerquita de todos ustedes que están ahí viéndonos, porque gracias a esas fotos las vamos poniendo poquito a poco cara, y la verdad es que ha sido un lujo que nos envíen esas fotos al WhatsApp. Voy a recordar el número para que lo apunten y lo pongan en la agenda, ¿vale?, quien no lo tenga, que lo apunte. Ya saben, apunten. Es el 629-533-213, Wendy, ahí podemos ver las fotos que nos van enviando y también a través de las redes sociales, por cierto. Ahí las vemos. Las fotos que hemos recibido ya los animamos a todos los espectadores para que nos sigan enviando muchas más fotos mientras ven nuestro programa. Además cada vez son más originales y eso nos encanta, ¿eh? Nos gusta verles la cara, pero cuanto más creativos sean, mejor, Wendy. Carla, y creo que hoy tenemos una nueva propuesta para los espectadores, ¿sí? Les animamos a que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es enviarnos esas fotos para ponerles rostros y conocer a todos esos canarios que ven con nosotros, directo a las 7, pero muchos de ellos... Pero, cuéntanos. Exacto. Hemos visto que las fotos, ahí están, están en pijama. Bueno, pues vamos a celebrar una fiesta del pijama, Wendy. Explícame eso, Carla. Bueno, enviarnos las fotos vestidas con su pijama, con ese atuendo que nos ponemos para estar cómodos en casa y para dormir. Cuanto más original y creativo sea, mucho mejor. Como esta de ayer que vemos ahora mismo en pantalla, Carla. Entonces aquí a competir con el pijama más original. Exacto. Mándennos esas fotos, que se les vea bien la cara, que veamos ese pijama muy original. Y te cuento una cosita, Wendy, te lo cuento, te lo cuento. Sí, cuéntame. Bueno, bueno, hay premio, ¿eh? Atención. Aquel canario o canaria que nos envíe la foto más original en pijama va a poder ir con ese pijama a pasar un fin de semana en uno de los mejores hoteles de canaria. Ya hemos recibido imágenes de nuestros espectadores. Ahora imagino las imágenes que vamos a recibir. Todas a buscar el pijama más original. Eso sí. Perfecto. Que estamos esperándolas. Venga rápido, envíenlas ya. Bueno, y la gente también se pregunta, a mí también me lo han preguntado, ¿y dónde está escondido el tesoro ahora? Atentos, atentos, porque se los voy a decir. No, no se los voy a decir. Quiero que vean las imágenes, porque como siempre... Las pistas. Exactamente. Hemos escondido un tesoro en un rincón de Canarias, un rincón muy bonito, como todas las nuestras islaístas ves, un poquito marinero, Wendy. ¿Vale? Ahí está esa pista. Vemos las pistas. Exactamente. Y que nos va a llevar al tesoro. Dejen de preguntarnos por la calle dónde está el tesoro, porque tienen ustedes que averiguarlo a través de las imágenes. Muy atentos, en casa estamos viendo el vídeo con las pistas de dónde se encuentra el tesoro. Muy pendiente. Cerquita del mar esta vez, Wendy. Si conocen el paisaje, no lo duden y salgan a buscar nuestro tesoro. Miren muy bien dónde se queda el papel, que es lo más importante, Carla. Y saquen una foto o un vídeo de ese momento en el que ustedes encuentran la pista y nos la mandan, porque si no, no tenemos prueba para asegurarnos y cerciorarnos de que han encontrado esa pista y poder darles ese suculento premio. También con premio. Hemos repartido una cámara valorada en 250 euros, una cámara acuática. También hemos dado un viaje para dos personas, un fin de semana con todo incluido para dos personas. Y no se puede saber nada de este nuevo tesoro. Bueno, Carla, ¿alguna pista que nos puedas adelantar? No me deja dirección, pero... Una pista. Voy a decirles una cosita. Tiene algo que ver con un cheque. No digo más. No digo más. ¿Un cheque? No digo más. Bueno, pues este no se queda detrás tampoco. Ya saben, en casa no lo duden y vayan a buscar ese tesoro. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a cocinar en un sitio paradisiaco, en el Mirador de la Peña, en la Isla del Hierro. Isaías, ¿qué hay de cenar? Buenas noches, Wendy. Hoy hemos venido al restaurante Mirador de la Peña, en el Hierro, aquí en Guarazoca, donde hemos encontrado una de las mejores vistas, sin lugar a dudas, del mundo. Un restaurante diseñado por el maestro César Manrique. ¿Y qué vamos a preparar? Un plato que seguro que les va a encantar en casa. Cordero al horno con puré de papas gratinado acompañado de verduras moldeados y una gelatina de vino tinto. Esto tiene que tener una pinta impresionante. Nosotros en nada lo vamos a probar. Pero antes queremos saber qué ingredientes se utilizarán para este pedazo de plato. Pues, evidentemente, cordero, sal, pimienta, laurel, tomillo, un vasito de vino blanco, del hierro, por supuesto. Y para poder moldear esas verduras, pues, remolacha, calabacín y zanahoria. Bueno, yo creo que va a ser un plato contundente y que a todos ustedes en casa les va a encantar, no solo saber cómo es su preparación, sino también conocer este restaurante. Nos vemos ahora porque yo te lo cuento en directo a las siete. Isaías, estaremos muy pendientes. Lo he apuntado por aquí. Cordero al horno con puré de papas gratinado acompañado de verduras y gelatina de vino tinto. Nosotros solo ya de escucharlo se nos hace la boca agua. Unos 2.000 canarios no se pueden sacar el carnet estos días por falta de examinadores. Las autoscuelas canarias aseguran que hay poco y de no poner remedio, la situación puede ir a peor. Hoy hablamos con los jóvenes canarios que están muy disgustados por no poder examinarse. ¿Cómo vas, señor? Buenos días, Su. Buenos días, Su, mi niño. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, la fecha pasada me pongo. Bueno, mira, la fecha para el próximo examen que nos ha dado tráfico va a ser para el día 19 de enero. ¿Al 19 de enero? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo sabes que la carencia que hay de examinadores... Israel no entiende por qué le han dado fecha para su examen práctico de conducir para dentro de un mes y medio, un tiempo excesivo que el sector critica por, según ellos, la falta de examinadores de tráfico que hay en la provincia de Las Palmas. Hasta el 19 de enero, una auténtica barbaridad. Sí, sí, demasiado. Demasiado, diría yo. A ti el carné es imprescindible. ¿Qué te vas a sacar? El C, el de camiones, para poder transportar mercancías de más de 3.500. ¿Y te lo sacan ya? Claro. ¿La empresa? Claro. ¿Y qué vas a hacer? No, pues habrá que buscar alguna solución, pienso yo, ¿no? Porque si no, no le vería lógica yo a todo esto. Porque si yo me apunto en una fecha porque a mí me hace falta, ¿me entiendes? Y yo tengo un acuerdo con la empresa de sacármelo en un tiempo estándar, ¿no? Yo eso no lo puedo ampliar. ¿Tu puesto de trabajo puede correr peligro? Sí, claro, claro, claro. Claro. Porque es que mi empresa está quitando todos los coches chicos y está poniéndolo grande, nomás. Porque es una vergüenza, tío, porque yo qué sé, eso lo veo yo de repugnante, en verdad, ¿sabes qué te quiero decir? ¿Qué puede hacer él ahora? ¿Puede hacer algo? Él podría dirigirse a la jefatura para poner un escrito, dada la situación que tiene y esperar a ver qué respuesta le da la jefatura de tráfico. José Suárez es el presidente de la Asociación Provincial de Autoscuelas y asegura que esta situación, la falta de examinadores de tráfico en Las Palmas, está provocando importantes pérdidas económicas en el sector. Los coches se nos están quedando quietos ya que el alumno no hace práctica. O sea, el problema que tenemos es que el alumno no sabe cuándo termina su, digamos que su preparación y luego cuándo le va a tocar el examen, ya que tenemos esta diferencia de casi un mes y medio, ¿no?, para que noten, pues el alumno deja de dar práctica. Ahora, no estoy hablando solamente de una autoescuela en particular, sino estamos hablando de 160 autoescuelas, ¿de acuerdo?, que están perdiendo de dar práctica. Caballero, ¿qué tal? Buenas. ¿Y tú eres examinador? Sí. ¿Qué está pasando con examinadores? ¿Que dicen que si hay pocos examinadores, no hay pocos examinadores? No sé, no sé. ¿Crees que hace falta más examinadores? Sí, yo creo que sí, si hay retraso, hará falta. ¿Cuántos son en la plantilla ahora? Pues yo creo que habrá unos 15 por ahí, o sea, no sé exactamente, pero yo creo que unos 15. ¿Cuántos exámenes haces diariamente? Tres. ¿Tres exámenes? O sea, tres alumnos. Sí, tres alumnos, sí. ¿Antes había más exámenes que ahora? No, lo que pasa es que ha cambiado el sistema de examen, hace un par de años ha cambiado el sistema de examen, antes era diferente. ¿Había más exámenes antes? Se hacía más exámenes, pero era diferente el sistema del examen. ¿Estás a punto de examinarte? Estás súper nervioso, ¿no? Estás oficiado. ¿Qué tiempo tardó en hacerte el examen? Dice que se tardó un mes y medio, más o menos. No, yo más. ¿Eh? Más he estado. Hay que tener en cuenta que es un alumno que no se va a seguir gastando el dinero. Cuando una persona ya está preparada, no va a estar un mes más haciendo práctica porque el periodo de espera sea de un mes ni de 40 días. Simplemente va a dejar de asistir. Juan lleva 15 años trabajando como profesor de autoescuela y por sus manos y pedales han pasado miles de alumnos. Prácticas para hacer exámenes con mucho retraso. No se muevan porque enseguida volvemos. Queda mucha tarde por delante y muchas historias por contar en directo a las 7. Hemos sido testigos de un accidente que ha sufrido un vehículo. Se ha incendiado en plena autopista del sur TF1. ¿Quieres saber lo que pasó? Te lo cuento en directo a las 7. Estas son las medidas de seguridad que tiene una madre en la isla que vive con mucho miedo y también con mucha preocupación. Se trata de Isabela. Isabela, usted vive con mucho miedo también, ¿verdad? Sí. Aquí en su propia casa. Sí. Vivo con mucho miedo. ¿Por qué ese miedo? Por lo que me pueda suceder conmigo. Pues si quieres saber y conocer más de esta historia, te lo cuento en directo a las 7. Porque nunca es tarde si la dicha es buena. Yo hoy me decido a volver a estudiar y lo hago en un lugar muy peculiar. Abre sus puertas en Santa Cruz de la Palma, el Museo Historia de la Educación Germán González. Y esta tarde vamos a estar con algunos de esos alumnos, conociendo sus historias, anécdotas y libros tan curiosos y cuadernos como los que se empleaban antes. Y sobre todo, valores que se inculcaban en la antigüedad. Si quieres conocer todo esto, te lo cuento en directo a las 7. Me está mirando. Estoy algo nervioso, pero atrevido. Cito este tigre de 9 años, de edad de 260 kilos de peso. Está conmigo, o yo con él, dentro de una jaula. Es la primera vez que lo hago. Es el protagonista del Circo Caos, con uno de los espectáculos más modernos de Europa. Hoy lo vamos a vivir en directo aquí, ese espectáculo, con uno de sus protagonistas y muchísimos más. Te lo cuento en directo a las 7. Ducha al aire libre, jacuzzi, jardín, terraza. Hoy en directo a las 7 nos hemos venido al mejor hotel de todo incluido, de toda España. Está en Tenerife todos los detalles, su restaurante y hasta curiosidades como esta habitación. Te lo cuento en directo a las 7. Hemos sido testigos de un accidente que ha sufrido un vehículo. Se ha incendiado en plena autopista del sur TF1. ¿Quieres saber lo que pasó? Te lo cuento en directo a las 7. Estas son las medidas de seguridad que tiene una madre en la isla, que vive con mucho miedo y también con mucha preocupación. Se trata de Isabela. Isabela, usted vive con mucho miedo también, ¿verdad? Sí. Aquí en su propia casa. Sí. Vivo con mucho miedo. ¿Por qué ese miedo? Por lo que me pueda suceder con mi hija. Pues si quieres saber y conocer más de esta historia, te lo cuento en directo a las 7. Porque nunca es tarde, si la dicha es buena. Yo hoy me decido a volver a estudiar y lo hago en un lugar muy peculiar. Abre sus puertas en Santa Cruz de la Palma, el Museo Historia de la Educación Germán González. Y esta tarde vamos a estar con algunos de esos alumnos conociendo sus historias, anécdotas y libros tan curiosos y cuadernos como los que se empleaban antes. Y sobre todo, valores que se inculcaban en la antigüedad. Si quieres conocer todo esto, te lo cuento en directo a las 7. Me está mirando. Estoy algo nervioso, pero atrevido. Cito este tigre de 9 años, de edad de 260 kilos de peso. Está conmigo, o yo con él, dentro de una jaula. Es la primera vez que lo hago. Es el protagonista del Circo Caos, con uno de los espectáculos más modernos de Europa. Hoy lo vamos a vivir en directo aquí, ese espectáculo, con uno de sus protagonistas y muchísimos más. Te lo cuento en directo a las 7. Ducha al aire libre, jacuzzi, jardín, terraza. Hoy en directo a las 7 nos hemos venido al mejor hotel de todo incluido, de toda España. Está en Tenerife todos los detalles, su restaurante y hasta curiosidades como esta habitación. Te lo cuento en directo a las 7. Radio Televisión Canarias sortea 10 cestas de Navidad. Llama ahora al 905-4456-57 o envía la palabra cesta al 23666. Con solo una llamada o un mensaje te puedes llevar una de estas 10 fantásticas cestas de Navidad, cortesía de tu trébol hipermercado. Gana la tuya, llama ahora al 905-4456-57 o envía cesta al 23666. Prueba suerte por solo 1 euro 23 el mensaje o máximo 2 euros la llamada. Vamos ahora, si les parece, de nuevo al hierro para preparar la cena de hoy. Antes de nada, buenas tardes, noches, Isaías. ¿Recuerda lo que vamos a necesitar para cenar hoy? Buenas tardes, noches, Wendy. Renovado saludo desde el restaurante Mirador de la Peña. Les recuerdo a todos, a ti y Wendy que están en el plató y a todas en casa, qué plato vamos a hacer esta noche. Cordero al horno con puré de papa gratinado acompañado de verduras moldeadas y una gelatina de vino tinto. Recordamos también, por supuesto, los ingredientes. Cordero, sal, pimienta, laurel, tomillo, un vasito de vino, remolacha, calabacín y zanahoria. Y yo creo que nosotros ya tenemos que empezar, vamos a la, manos a la obra con Juanis, que Juanis es nuestra cocinera que nos va a preparar este pedazo de plato. Juanis, ven para acá, mi niña, porque, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Me gustaría que esta noche nos explicaras qué plato es este. Por lo menos pinta como que es un plato contundente, ¿no? Sí, un plato contundente y además creo que es buena elección para las fechas en las que estamos. Sí. Hemos elegido preparar un cordero. Vamos a hacer al horno con unas verduritas y un puré de papas, con una gelatina de vino tinto, como ya has dicho. Pues como a mí me gustaría esta noche buena preparar yo la cena, empezamos y tú me enseñas, Juan. Venga, vamos allá. ¿Cómo haríamos para empezar? Pues primero elegimos el trozo de cordero que queremos hacer, depende de la cantidad de comensales que seamos en la casa. Vale. Lo salpimentamos, un poquito... Un poquito de sal, cordero de aquí, por supuesto. Ajá, la pimienta. El cordero del hierro, claro. Claro, evidentemente. De la tierra, porque a nosotros nos gusta potenciar los productos de aquí y además que en el Yorra hay muchísimas buenos. Exacto. Entonces ponemos sal, ponemos pimienta. Ponemos sal, salpimentamos, un chorrito de vino... Vino blanco. Vino blanco, también de la isla, que es muy importante. Nuestros ingredientes principales, todos son de la isla. Hay bastante materia prima y aquí en el restaurante Mirador de la Peña lo saben utilizar bien. Exacto. Un poquito de tomillo, un poco de agua y luego le echamos también un poquito de sal a nuestra salsa que vamos a preparar. Porque además esta carne no es una carne que sea muy complicada a la hora de la preparación, porque ya tiene su gustito, ¿no? Exacto. Yo creo que cuanto menos salsa, menos ingredientes le pongamos, más natural va a estar nuestra carne de cordero. Así no pierde el sabor. Exacto. Pues nada, lo trasladamos al horno. Vale. Ahora vamos al horno con ese pedazo de cordero y también vemos que se están preparando aquí las papas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahora un puré de papas gratinado. ¡Qué rico! Que va a ser uno de los acompañamientos especiales de este horno. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar, de este cordero, cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Pues sobre 45 minutos más o menos. Vale. También vamos a acompañarlo con verduras, ¿verdad? Yo creo que nuestras papas ya están cocinadas, vamos a apagarlas. Muy bien. Y ahora ponemos las verduritas a cocinar. Perfecto, pues vamos a por ellos. Verduritas de la huerta también de aquí al lado, vamos. Sí, sí, sí. Las moldeamos. Ya que son unas noches especiales, queremos darle a nuestro plato un toque especial, ¿no? Entonces moldeamos nuestras verduritas. A mí siempre me ha encantado cuando los cocineros y cocineras hacen estas cosas. Es como un poco de arte, ¿no? Exacto. Sí, lo hacemos con cariño, con arte, y nuestra mesa va a estar más bonita, más apetecible. Y además... A veces comemos con los ojos, ¿no? Exacto. Una de las peculiaridades que tiene este restaurante Medidor de la Peña es precisamente la presentación de los platos, que es una presentación bastante vanguardista, muy moderna, ¿no? Sí, sí, y que además, viendo la preparación, cualquiera lo podemos hacer en casa. No tiene nada de complicado. Cualquiera lo podemos llevar a cabo. ¿Y qué sabe, Juan? Y cuando uno está en casa, y aunque se lo ocurre un poco, luego ve ese plato servido y a uno le sabe más. Sí, sí, sí. Yo haría ese llamamiento a todas las personas que nos están viendo en su casa, que de vez en cuando, aunque nos cueste un poquito, nos curremos los platos, que es para nosotros. Así apetece más. En que nosotros no merecemos platos como este. No poner dos cosas ahí fritas y ya está, para quitarnos el hambre. No, no, no. Bien presentado. La comida es un arte, es mucho más que quitar el hambre, ¿no? Exactamente, sí. Si le damos nuestro toque con cariño, evidentemente ese plato va a estar más rico todavía. Bueno, ahí están las verduras. ¿Cuánto tiempo tiene que tener de cocción, más o menos? Pues 10, 15 minutos, que nos queden al dente para que no se nos rompa y quede muy bien el plato. Sí, porque aquí hay que tener en cuenta precisamente eso, ¿no? ¿Y saía? Sí, Wendy. ¿Este plato es ideal para estas fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina? Se lo pregunto a Juani. Me pregunta Wendy que si este tipo de plato es ideal para preparar, por ejemplo, en estas navidades, ¿no? Claro. El cordero es uno de los platos que nos identifica a nosotros en Canarias, ¿no? El cordero, el cabrito, este tipo de carnes no puede faltar en nuestras mesas. Por supuesto, y por eso nosotros tenemos que tomar buena nota, Wendy, para ver si luego lo podemos hacer en nuestra casita. ¿Qué nos faltaría ahora? A ver, ahora cogemos unas papas para preparar nuestro puré. Muy bien. En este caso, ¿sería para cuántas personas lo que estamos haciendo? Bueno, ahora mismo lo estamos elaborando como para cuatro personas. Para cuatro personas, muy bien. Cuatro amigos, una parejita con dos hijos, bueno, lo que sea. Y nosotros ya sabemos más o menos la preparación, porque aquí Juani, que es una experta en cocina, nos los ha hecho, pero también tenemos el plato ya preparado, Juani, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta adelantarnos a la jugada. Exactamente. Ese plato tiene que estar impecable. Y Wendy, tú estás deseándose ver, ¿no? Cómo es ese plato terminado. Pues claro que sí, Isaías, que te voy a contar. Tú eres muy golosa. Pues vamos a ver ya el plato, ¿nos lo enseña Juani? Sí, mira, por aquí tenemos nuestro plato. Aquí está muy bien. Oye, oye. Con nuestras verduritas, el puré de papas, el cordero que nos ha salido súper rico. Es verdad lo que decías, que tiene una presentación bastante bonita. Y lo acompañamos con una gelatina de vino tinto, de nuestro vino de la isla, evidentemente. Todos estos productos son productos de nuestra tierra. Ese sería el puré de papas, ¿no? Ese es el puré de papas, sí. El puré de papas lo montamos sobre un aro, un molde específico que tengamos para eso, y lo metemos al horno. Con gratinarlo un poquito es suficiente, le da una estética diferente al plato. Déjame un tenedor si quieres, Juani, porque esta es una de las cosas que menos me gusta de estos directos, pero me obligan a hacerlo de dirección, que tengan que probar estos platos. Qué pena que lo obligan. Yo soy muy obediente. Isaías, no te puedes resistir a ese plato. Yo no la puedo resistir. Qué prueba de todo esto mismo, ¿no? Yo creo que has elegido bien. Sí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, si no me oliva mucho. Aquí. Porque yo soy un poquillo patoso, aunque tú no me lo creas. Déjame un cuchillo si quieres. Casi mejor, casi mejor, Isaías. Así. Vamos a ver. Cuéntanos, ¿cómo está? Gracias. Está buenísimo, ¿no? Buen de cosas que no se pueden explicar con palabras. Isaías, pero es que no nos hace falta que nos las expliques con palabras, que con solo verte la cara de gusto que se te ha quedado suficiente. Aprovechen, porque es un plato bastante rico para estas fechas seleccionadas. Ahora les invito a trasladarse a principios del siglo pasado. Seguro que muchos guardan el recuerdo de sus primeras aulas, colegios. Y en la isla bonita, May, hoy se abren las puertas del Museo de la Educación Germán González. Cuéntame. Así es, Wendy. Como tú bien dices, se encuentra en Santa Cruz de la Palma, en la Plaza de Santo Domingo, y puede ser visitado todas las mañanas. Pero, Wendy, yo estoy mostrando esto a cámara. ¿A ti te suena esto de algo? ¿Sabes lo que es este utensilio de madera que yo tengo en mi mano y que tiene unos agueritos? Pues no tengo ni idea. ¿Qué quieres decirme? Bueno, pues yo sé que tú, en tu época de chiquitita de cole, eras muy habladora, porque tienes toda la pinta, al igual que yo. A mí en mi época me castigaban dándome con la regla. Pero en la época de antaño se utilizaba esta palmeta. ¿No es así, maestro? Sí, señor. Esto es un instrumento que usaba para corregir disciplinas. Y que lamentablemente, pues, ya hoy está en desuso y diez no libres. Pero que tenían hasta la idea de perforarla para que no hiciera el efecto ventosa. A ver, deme, deme la manita. ¿Cómo se daba antes? Conchale todo. Y para que no doliese tanto. Entonces, así dolía más porque no hacía el efecto ventosa. Mire, don Roberto, ¿y usted llegó a emplear esto en alguna ocasión? Porque sabemos que hoy en día a los menores no se les puede dar golpes en clase. Ni lo que se empleaba antiguamente. Es una pieza de museo que llegó aquí, la venta de la venta, pero que ya está en diez no libres que se le sea, ¿no? Una pieza de museo como todas las que tenemos en este de aquí de Santa Cruz de la Palma. Yo les voy a ir mostrando poco a poco algunas de las cositas que podemos ver aquí en Santa Cruz de la Palma. Las pizarras antiguas, los pupitres. A ver, aquí tenemos a una joven alumna. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia, de su época de escolar? Bueno, pues yo estuve en la escuela con un montón de alumnos de diferentes edades, donde unos nos enseñábamos a otros, porque como tenían bastante, donde había muchos valores, donde si nos portábamos mal, nuestras madres nos daban siempre la razón al maestro. Del año 1947, doña Teresa, ¿es esta libretita que tenemos aquí? Sí, esto es una libreta que lo que contiene esta es redacciones de los alumnos de 1947. Como podrán ver, la letra es estupenda. Preciosa, la caligrafía de antaño. Si alguien ve cómo yo escribo hoy en día, madre mía, ¿es bonita caligrafía? La verdad que sí, la verdad que sí, bueno. Mi madre, yo tengo que decirte que todos los veranos me ponía los cuadernillos de estos rubios, porque mi letra es un desastre. Otra, verdad que sí, yo hoy en día, menos mal que tenemos esto del internet, de los teclados, porque gracias a eso, bueno, conquistamos. Otro de los detalles que a mí me ha llamado la atención eran los libros que se empleaban en la antigüedad. Fíjate, este en concreto, estamos en una clase de geografía. Como ves, el mapa mundi de antaño, tiene, esto la verdad que tiene un valor incalculable. Aquí estamos los compañeros, bastante asombrados, porque estos son unas piezas de valor increíbles. Vamos a seguir mostrándoles, porque como bien les decía, este museo está dividido en dos aulas. Vale, tiene piezas de hace pues más de dos siglos, de principios del siglo pasado. Yo quiero mostrarles una curiosidad, porque antiguamente los maestros del cole tenían que hacer ellos su propia tinta, con unos polvitos, con un poco de agua y estos eran algunos de los frascos. Wendy, ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo hasta el momento? Me está gustando mucho, además yo soy de que me gusta la historia y sobre todo, de movernos atrás al pasado, sobre todo esos cuadernos que se utilizaban antes en comparación ahora, May, que tenemos estas tablets y estos ordenadores, lo que han cambiado, ¿eh? Nada que ver, nada que ver con la antigüedad. Es lo que tú dices, antes pues se enseñaba un poco más en valores. Yo estoy viendo aquí que esta clase, oye, estos chicos son bastante serios, esta gente, no es de dar gritos, no es de montar escándalos. Ustedes siempre se portan tan bien, chicos. Sí, sí, claro. Nada que ver con las clases de hoy en día. Yo quiero que conozcamos a nuestro profesor, a nuestro amigo Roberto. Venga para acá, maestro. Ah, Sergio, yo y mi costumbre. Bueno, todo queda en casa. Maestro, lo dejamos en maestro. ¿Cómo ha cambiado la educación? ¿Cómo ha evolucionado en eso que antes se enseñaba más valores y hoy pues se ha perdido? Bueno, antes en realidad se enseñaba más valores, más urbanidad en los niños, el respeto a los mayores, el respeto a los compañeros, y todo eso, ¿no? Es que hoy no se enseña, que yo creo que sí se enseña, pero quizás no se hace el ingapié que se hacía antes, en que los niños se comportaran con respecto a los mayores y con respecto a sus compañeros de otra manera de lo que vemos hoy. Todo un cambio. Quizás todo ha cambiado y no todo ha sido bueno tampoco. Bueno, vamos a dejarlo en que ha sido la evolución. Wendy, yo voy a seguir mostrándoles detallitos y piecitas importantes, a ver si podemos, porque a mí me llamaba muchísimo la atención. Maestro, a ver, ¿qué tiene por aquí? Una pregunta. Esta niña le está molestando. Esta niña le está molestando. ¿Qué le está haciendo? Me está haciendo cosquillas. Bueno, pues, Wendy, yo quiero quedarme con este punto porque a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo me eduqué en colegios de monja, Wendy, y esta pieza yo la tenía en clase y al verla, aunque tú me ves así tan jovencita, nosotros en el cole teníamos una máquina de coser también. Y al venir aquí, pues, me ha llevado a mis momentos de infancia y de decir, bueno, pues, no soy tan... ¿Habrás aprendido a coser entonces, May? Bueno, sé hacer cosas de punto de cruz, nada más. Recuerda, May, a dónde pueden acudir los palmeros para ver este Museo de la Educación. En la Plaza de Santo Domingo, en horario de mañana, pueden visitar este Museo de la Historia de la Educación. Germán González, todos los días, de lunes a viernes. Muchas gracias, May, gracias por esta visita al Museo de la Educación. Museo de la Educación Germán González. ¿Sabían que en Canarias tenemos el mejor hotel de toda España? Es el octavo de Europa y uno de los mejores hoteles del mundo. ¿No lo sabían? Pues, les invito a visitarlo. Hola, ¿qué tal, Irache? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Oye, tenía, dicen, una habitación reservada en el mejor hotel, todo incluido, toda España. Seguro, está usted en el lugar correcto, por supuesto. ¿Es este? No me he equivocado. Aquí, en el Niveros Tarantel, ya. Oye, ¿esta es mi habitación? Sí, ya está preparada, pero un momentito, por favor, que le quería asustar una copita. A ver. ¿Su equipaje, por favor? Pues, lo tengo justo aquí. Muy bien, ahora mismo se lo lleva el botón, está la habitación. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Que disfrute, adiós, señor García, adiós. José, ¿y tú en un hotel qué es lo que hace? Soy la mayordoma del hotel. ¿La mayordoma que cuando uno quiere algo toca una campanita y enseguida viene o no? Bueno, casi, pueden llamar a la recepción, me pueden llamar a mí. Muchas veces intentamos que el cliente me llame a mí directamente y así tener el contacto suficiente con ellos. Siendo los primeros del Triadvisor, entiendo que estarán cansados de escuchar eso, de que son los mejores, ¿no? Bueno, siempre hay que ir mejorando y hay que perfeccionar muchas cosas, pero se intenta mantener las expectativas del cliente, sobre todo las que tiene antes de llegar. Señor García, ¿su habitación, por favor? Oye, qué bien esto, ¿eh? Es un estilo muy moderno, es el estilo que ha elegido la empresa y la verdad que a la vez de moderno también es muy confortable. Yo quiero ver el baño, que un baño me dice mucho, ¿eh? Vamos para allá. Venga, vamos. Y es aquí el baño. Oye, qué bonito, ¿eh? Precioso. Mira, por un lado te presento la ducha, por otro lado tiene el servicio, lavamanos, por aquí tiene otro lavamanos. Sí. Muchas veces como vienen en pareja, pues así. Claro, así cada uno tiene su espacio también, ¿no? Espacio privado, aparte siempre dispone de las amenities, de todo lo que quiera y los albornoces. Y los albornoces, ¿que se pueden llevar los albornoces a su casa o no? ¿Esto cómo va? Bueno, no es recomendable. La clave de un buen hotel es la habitación. Esta es la suya. Este es el tesoro escondido, Raúl. Vaya jacuzzi que tienes aquí, María José, de verdad. Esto es un lujazo, ¿eh? Vamos, magnífico. Queda todo dicho solo con las vistas. Muchas gracias, María José, ¿eh? Un placer. Feliz estancia. Venga, gracias. Guau. Sí, ¿querías hacer una reserva para el restaurante? Muy bien, muchas gracias. Han tenido las mejores puntuaciones en servicio, amabilidad, comidas, instalaciones y con un trato cercano consiguen que los huéspedes se sientan como en casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo con hambre, ¿eh? Vengo con hambre, se lo digo, ¿eh? Sí, miren. Tienen aquí una extensa carta, ¿eh? Es enorme, ¿eh? Para paliar ese petito. Dicen que aquí el trato es exquisito. Procuramos, procuramos siempre, ¿eh? Los problemas los dejamos siempre en casa, ¿no? O por lo menos en la cuesta del hotel. Ahí dejamos los problemas y venimos con... Cuando llegan aquí es que el cliente esté contento, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Todo bien? Te voy a decir una cosa maravillosa, ¿eh? Me alegro que haya gustado. Si está usted en el hotel todos los días aquí, ¿qué me recomienda que haga ahora? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ahora un chaponcito en la piscinita o la playa que tiene justo ahí abajo. O al spa, que es fantástico el spa. ¿Tienen spa también, o qué? Sí, por supuesto. Hola, Tamara. Hola, buenas tardes, señor García. Me estabas esperando, ¿no? Ya veo que... ¿Y esto es para el spa? Para el spa, sí. ¿Me acompaña por aquí? ¿Por ahí el fondo? Venga, muy bien. Gracias. Usted ha de ser el director, ¿no? Un placer, Raúl. ¿Cómo has estado? Genial, he estado genial, ¿eh, don Mar? Le voy a decir una cosa. Entiendo por qué son ustedes los primeros de toda España, con los hoteles estos incluidos, porque el trato que tienen es exquisito, ¿eh? Pues muchas gracias. Eso es el trabajo de todos. Oiga, ¿y no tiene miedo de que un año no sean primeros? Porque esta presión la siente usted, o bueno, aquí está un poco esperando a que la gente decida lo que decida. Dicen que los regalos y los premios a reconocimientos vienen, y tienen que venir por el buen trabajo. Si algún día no lo hacemos bien, no lo defendemos. De momento, cada año hemos repetido. Bueno, don Mar, le digo una cosa, le volveré a ver, ¿eh? Un placer. Muchas gracias, aquí estamos. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Una madre de Lanzarote vive atemorizada por su propio hijo. Al parecer, el presunto agresor ha ingresado varias veces en un centro, pero siempre acaba escapando. Isabel ha tenido que poner cámaras de seguridad en su casa para evitar que su hijo la vuelva a agredir. Estuvimos con ella. Si no me lleva al hospital, o me corta las venas, o voy y mato a mi madre. Estas son las duras palabras que su hijo le dice todos los días. Vive con mucho miedo y preocupación en su propia casa. Sí, tengo miedo. ¿Cuál es la situación más cruel que recuerde usted frente a su hijo? Por la situación más cruel que recuerdo contra mi hijo, que ha venido dos veces loco de la calle, que le dé, porque él tiene una paga por la invalidez de 165 euros, que le dé la paga y me ha cogido toda la ropa del ropero para marcharse de aquí. Yo ponerme en la escalera para no dejarlo subir y él reempujándome para tirarme. Dime usted con este palo en la cama. En la cama, por si acaso alguna noche él venga, se vaya a acostar, se le cuse los cables y venga a hacerme cualquier cosa. Porque es una persona con quizofrenia, cuando le da eso, no sabe lo que hace, ¿no? Por eso estoy pidiendo y tocando en todos los sitios para que me escuche. Y solo tiene con la firma de un médico para ingresármelo en el centro de Don Julio y Santiago, donde ya ha sido dos veces ingresado. Isabel, estamos viendo justo enfrente de nosotras una cama, justamente la entrada de su casa. Esa cama, ¿por qué la tiene usted ahí realmente? Tuve que comprar la cama esa, no para vigilar mi casa, sino para vigilar a mi hijo, la entrada de la salida. ¿Esto qué exactamente? Esto, mira. Eso es para ver quién está en la calle, ¿no? En la puerta. Esto es para yo, si veo rebullizo en la calle o cuando viene mi hijo, si yo lo veo venir, te viene mal, porque lo noto en la cara y le digo, si vienes tranquilo te dejo entrar, si vienes agarrotado no te dejo entrar. Tengo miedo que algún día le dé a algunos rebates, yo estoy sola aquí en la casa y me pueda suceder algo. ¿Usted no tiene ayuda de otros hijos, vecinos, no tiene ninguna ayuda? Vamos a ver, yo llamo a mis hijos, yo sé que todos mis hijos me vienen, pero mis hijos tienen su casa, tienen sus hijos, ellos están trabajando, ellos están cansados. ¿Usted se siente sola? Sí, me siento sola, sí, me siento separada, eso sí lo digo la verdad. Me siento desemparada total, sí es verdad. Solo tengo la ayuda de Dios y la fuerza que tengo. Este aparato hacia la cama y de la cama de nuevo hacia el aparato. Esa es su vida del día a día. Día a día. Sí, señor, día a día. Que solo hay apenas un paso de la cama hacia la puerta. A veces pienso que a lo mejor vendrán y me encontrarán muertas. Y él un día me contestó, el otro día, pues si te encuentras muerta, te saca los bomberos. Ahora tiene la esperanza de recibir ayuda y que a su hijo lo ingresen en un centro y salir de esta situación. Estamos en la casa de Isabel, si te parece, volvemos a ver cómo esta mujer ha tenido que blindarse ante la amenaza de su hijo. Sí, Isabel está viviendo en un auténtico calvario, bajo el miedo y la preocupación. Con tanto que fíjense que en la puerta principal de su casa ha instalado una pequeña cámara donde pueden comprobar que puede ver desde dentro de su casa si su hijo le toca la puerta o no y en qué estado es en el que llega. Además, al lado de esta puerta y bajo otras medidas de seguridad está la cama donde ella duerme y pasa aquí las 24 horas y duerme junto a este palo que fíjense que se los voy a enseñar, Wendy. Fíjate que con este palo es con el que Isabel duerme todas las noches por miedo y por ese temor. Haya calvario, de verza. Por si pasa cualquier cosa grave ella poder defenderse. Y lo más importante también es que no solo tiene ese palo sino también lo de la cruz roja, ¿verdad Isabel? Que con esto usted hace llamar por si le pasa algo grave, ¿verdad Isabel? Para cualquier urgencia. Con esto yo siempre lo tengo, como no lo puedo tener aquí porque he sido operada a la garganta, lo tengo en el bolsillo para si me pasa algo me acuesto con él. Y poder llamar a la cruz roja, ¿verdad? Llamar a la cruz roja si en caso que yo me dé cuenta y tengo tiempo de llamar a la cruz roja, que me contesta enseguida. Isabel, ¿desde cuándo está viviendo usted esta situación? Estoy viviendo esta situación desde que mi hijo nació. O sea, prácticamente toda una vida, ¿verdad? Toda una vida. ¿Y cuál es la situación más fuerte que usted ha vivido ante su propio hijo? La situación que más fuerte ha vivido ahora mismo es de poco tiempo esta parte que mi hijo ha cambiado rotundamente. Se ha puesto más furioso, con karate más fuerte, me tortura con las palabras. Algunas veces me ha llegado a amenazar que se va a quedar con todo lo mío. Como yo tengo un karate muy fuerte, nunca lo he dejado que me ha puesto la mano arriba porque soy pequeña de tamaño, pero de karate no hay que me gane. Y entonces, esa es mi defensa porque no permito que mi hijo, aunque yo comprenda que es un enfermo, me ponga la mano arriba. ¿Demensa? Sí, dime, Wendy. ¿Qué es lo que teme que le pueda llegar a ocurrir? Sí, me dice mi compañera, la presentadora del programa, ¿de qué teme usted de su vida? Tema de mi vida, que cualquier día, con eso, cuando él oye voces, que oye voces, que mate a las personas, que haga que, por ejemplo, que se tire una escalera abajo, que coja un cuchillo, que ya lo dijo, no hará cosa de un mes en la fiesta de Fariones, que él se encontraba mal y pidió a una ambulancia que lo llevara para arriba. Y como no lo llevaba, dijo, o mato a mi madre o me corto las venas. No vino a matarme, pero se cortó todas las venas. Isabel, esas son las palabras más duras que usted ha recibido de su hijo y lo que tiene miedo a que pueda pasar algo así, ¿no? Sí, después de eso me ha entrado más miedo todavía, porque puede venir con un rebote y me puede hacer daño. Su hijo suele venir por la noche, ¿no?, que es cuando viene a dormir, durante el día está siempre en la calle. Sí, él, no, está día y noche en la calle. Lo que pasa es que viene por la noche a las doce, a la una, se acuesta un ratito, se levanta, se va para la calle, y después viene al otro día, pues a lo menos a las doce, a la una, se acuesta otro ratito, pero cuando yo veo que ya a esa hora no aparece, ya digo, a mí uno está en buenas condiciones. Entonces cuando yo ya empiezo a llamar por teléfono, me corta el teléfono, no me contesta, vende el teléfono porque tiene drogación a los teléfonos, entonces yo ya estoy preparada para lo que pueda suceder. Sí, porque vemos que estás preparada Isabel y Wendy, fíjate, como habíamos dicho, con el palo también, con su propio aparato de la Cruz Roja. Isabel sigue viviendo en un auténtico calvario y miedo bajo la preocupación de su propio hijo. Muchas gracias Demensa, esperemos que de algo valga esta denuncia y que tomen cartas en el asunto para no tener que lamentar ningún daño. Nosotros continuamos, ahora les pido que miren estas imágenes. Un equipo de este programa las captaba esta misma tarde. Un coche sufrió un accidente en la autopista Tenerife Sur y acababa, como ven, cubierto en llamas. El accidente provocó retenciones a la altura de Arico y los bomberos no tardaron en llegar para sofocar las llamas. Más afortunadamente, la buena noticia es que la conductora salió ilesa a pesar del aparatoso accidente. Diego, ¿qué es lo que ha pasado con este coche? No lo sabemos cómo fue, según dice la propietaria, se le subió la temperatura, se paró, le salió bastante humo y cuando se dio cuenta le salían llamas, en lo que llamó a los bomberos y demás. Creo que se paró alguien, intentó apagarlo con un extintón, no pudo porque no levantó el capo y mira el resultado, en lo que tardamos nosotros en Santa Cruz aquí. Este es el resultado que es. Me ha quedado el coche completamente calcinado, ¿no? Completamente, ya lo podrás ver que es así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nada, en principio una usuaria ha notado que su vehículo tiene una avería, empezaba a echar humo, paró el vehículo en el margen derecho y se ha incendiado por completo. Un ocupante, ilesa, nada más que reseñar. Estuvo muy bien, muy ávida a la hora de apartarse y sobre todo de salir del coche por no intentar luego querer apagar el fuego, que puede haber sido un mal mayor, ¿no? Sí, correcto. Ha actuado de forma correcta, hasta ha tirado el vehículo en el margen derecho ocupándolo menos de la vía, se ha retirado del vehículo, todo correcto. Ha provocado retenciones, el efecto Minón, un coche ardiendo en la autopista, pues provoca que todo el mundo quiera ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, ha provocado retenciones en todo ese sentido creciente, porque ha habido vehículos de mercancías peligrosas que ha habido que apartar en prevención y en sentido contrario lo mismo. En estos momentos que empiezan a pasar las cubas que detuvieron para que no se produjese ningún accidente mayor que el que había sido el incendio del coche, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando llegamos nos encontramos el servicio, ya estaba avisado SECOE, vino compañeros de policía, de policía, perdón, de Guardia Civil de Tráfico, los cuales se encargaron también de cortar el tráfico y desviar los vehículos con mercancía potencialmente peligrosa. El caso de que vehículos se paran para ver o para intentar sacar fotos o vídeos de lo ocurrido y eso puede provocar otro accidente y uno con otro se agrava bastante la situación. Lo positivo es que la mujer que iba al interior del vehículo no ha sufrido daño alguno, ¿no? Bueno, en principio no hay ningún daño personal, nada más que se trata de daños materiales en el vehículo y bastante poco ocurrió con lo que pasó con el incendio. Y ayer mismo una mujer tuvo que ser hospitalizada en Tenerife tras sufrir un atropello en la capital. Muchos peatones en las islas son embestidos por conductores que en algunos casos no obedecen las señales viales. En lugar de transitar por la acera, este joven lo hace por la calzada y pendiente de una pantalla de móvil. En otra calle, esta joven cruza con el semáforo en rojo y unos cascos sobre sus orejas. Y estas señoras no tienen ningún reparo en cruzar mal delante de dos policías que, por supuesto, les llaman la atención. Esta mañana en Tenerife no hemos tenido ninguna dificultad para grabar a decenas de peatones cruzando mal. Fatal, fatal en realidad. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué está haciendo usted? Cruzando. ¿Muy mal? ¿Usted es consciente? No. ¿Ah, no es consciente de que ha cruzado mal o sí es consciente de que ha cruzado mal? Venga para acá que viene en coche. Venga para acá, vamos a la acera. Vamos a la acera. ¿Por qué ha hecho eso? Porque, claro, quería ir con la guagua, pues la más cerca que me quedé para acá. ¿Pero usted sabe lo peligroso que es lo que ha hecho? Sí. De risas y fiestas, ¿no? Hombre, claro, venimos al mercado que vamos a estar llorando. ¿Usted sabe que lo ha hecho fatal? Ay, ¿qué quiere? Mire por donde ha cruzado. Ay, no me fijé. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están las rayas blancas paralelas para cruzar? Ah, pero se me pasa por ahí, por ahí no hay banderas que las pongan. Parece que vivimos ajenos a lo peligroso que realmente puede llegar a ser. Fíjense que según un informe del RACE, 27 peatones son atropellados de media al día en España en zonas urbanas como estas. ¿Le he visto cruzar un poquito mal? Sí, no, ya, ya, que yo tengo una pieza de miedo. Pero, ¿usted es consciente de cómo ha cruzado? ¿Eh? Sí, 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 estoy consciente. Que iba mirando los papeles en vez de mirar a la carretera. Fue un despiste porque estaba pensando en otra cosa. ¿Sabe qué es los despistes? Los despistes son caros. Muy caros. Un 20% de los atropellos acaba con lesiones graves o mortales. Y no hay excusas porque las estadísticas demuestran que en uno de cada tres la causa es una imprudencia por parte del peatón. ¿Cómo está? ¿Está fatal? Estaba dando por este pie que ya yo no camino, sino mal. Y una cosita. Dime. ¿Usted por qué ha cruzado por aquí que no hay paso de peatón? Porque no vi venir ningún vehículo de abajo. ¿Usted sabe que eso no se puede hacer? Ya lo sé que no se puede hacer. Y aún así lo hace. Claro. ¿Y lo hace siempre? No, a través de paso por encima y después cojo esta acera. Pues precisamente las personas mayores que se confían y los menores de 14 años son los más vulnerables. Pero en esto de cruzar mal hay para todas las edades. Fíjense en los semáforos en rojo. ¿Han cruzado en rojo? Posiblemente. ¿Soy consciente del riesgo que supones? Pues ahora sí, pero en ese momento me imagino que no, no lo hubiera hecho. Pero a que lo hacen con frecuencia. Que va, nunca. ¿No? ¿De verdad? Seguro. ¿Y no lo va a volver a hacer? Nunca más. Uno, dos, tres. Paso peatones, sí. La chica también está cruzando mal. Es un gran fallo. Pues es un gran fallo. ¿Un gran fallo por tu parte? Sí. ¿Lo asumes? Sí. Y aunque todas las personas con las que hablamos nos prometen que van a ser más prudentes, la realidad es que continuamos observando cómo muchos peatones ignoran los pasos de cebra. Por cierto, el 35% de los atropellos mortales suceden durante el crepúsculo o por la noche, a las horas de menor visibilidad. Sin ir más lejos, hace poco más de 24 horas, en esta misma calle de Santa Cruz de Tenerife, la calle Santiago Beiro, una mujer de 55 años fue atropellada a las 6 de la mañana. El resultado, un traumatismo craneal de carácter menos grave, tuvo que ser trasladada a una ambulancia medicalizada del servicio de urgencias canario al hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. Precisamente junto al hospital conocemos a Andrés, que nos cuenta que ayer mismo sufrió un atropello. Afortunadamente, solo tiene un hematoma en la pierna. Hago una vía de doble carril, íbamos a cruzar un amigo y yo, lo vimos por el otro carril, digo bueno, se frenará y se cambió de carril. ¿Y tú estabas cruzando por un paso de peatones? Sí, fuimos a la policía porque nos empezó a doler a los dos y al final fuimos al hospital y ya hoy haremos las denuncias. ¿Y tu compañero está bien? Tiene unas 15. Para evitar este tipo de accidentes, los expertos nos recomiendan no cruzar hasta asegurarnos de que todos los vehículos se han detenido en ambos sentidos de circulación. En cualquier caso, los que pasan más horas en carretera piden a los peatones que nunca bajemos la guardia mientras cruzamos. Es prácticamente lo peor de la carretera. Entre otras cosas, los pasos de peatones se los saltan a ciega. Entre los móviles, los cascos y demás, tenemos que estar prácticamente con 48 horas. Queremos ir tan rápido que vamos cortando caminos por donde sea. Aquí hay mucho tráfico. Ya, ya. Sí, es una zona peligrosa. La verdad es que no somos conscientes de lo que hacemos. Y es hora de que hagamos repaso de algunos asuntos que han sido noticia hoy en Canarias. Bueno, pues ha sido noticia, Wendy, la calima. Ese aviso amarillo en las Islas Orientales, en Lanzarote, se ha notado también en Fuerteventura, en Gran Canaria. Y aunque no hay aviso amarillo para la provincia occidental, también se ha notado en Tenerife. Pueden ver esas imágenes de calima, que en realidad son siempre muy bonitas, pero que traen de cabeza a los alérgicos, Wendy. Así es. 1 de diciembre también, Carla, Día Internacional del SIDA. Y los jóvenes parece que han bajado la guardia contra esta enfermedad. Sí, Wendy. Cada día hay ocho contagios nuevos. Es un dato muy importante, ténganlo en cuenta. Y en su mayoría son varones de entre 29 y 39 años. Y la causa principal del contagio son las relaciones sexuales. Tengan mucha precaución, no bajen la guardia. Hay que decir que en Canarias tenemos un registro de las personas infectadas, que ayuda a crear estadísticas que son muy útiles, Wendy. Y que ahora mismo hay 3.799 personas que se han infectado en Canarias en los últimos 15 años. La verdad, Carla, que las estadísticas asustan. Uno de los vídeos también más visto hoy en Internet lo protagoniza la hija de un expresidente español. Sí, se trata de Alba Rodríguez Espinosa. Si les digo el nombre, se imaginarán ya de quién es hija. De José Luis Rodríguez Zapatero. Ella estudia comunicación audiovisual y también artes escénicas. Y se ha hecho youtuber. Ha colgado un vídeo en Internet de 80 segundos. Y cabe destacar el gran parecido que guarda con el padre. Sí, por cierto. Y también un poco la mirada a mí me recuerda a la madre. Pero sí es verdad que en la cara tiene un gran parecido con su padre, Wendy. Y como decía, ella estudia comunicación audiovisual y artes escénicas. Y también quiere demostrarnos sus dotes de actriz. En ese vídeo viral, el mismo texto lo interpreta con diferentes tonos. Así que se los vamos a poner. Qué ganas de verla. Exacto, para que vean qué les parece, si es buena actriz o no. ¡Corre! 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 Y de nuevo hemos escondido un tesoro por Canarias. Por supuesto, en uno de los rincones más bonitos de Canarias. No les voy a decir dónde porque todos son maravillosos. Y ahí tienen las imágenes de vídeo que las van a ver enseguida. Porque queremos que salgan raudos y veloces. Ahora que termina el programa pueden ir a buscar este tesoro fantástico que queremos que encuentren. Y que fotografíen. Ojo, porque si no nos muestran esa imagen no sabemos si de verdad o no lo han encontrado, Wendy. Que queremos contar muy bien lo que lo han encontrado. Muy atentos. Están viendo las imágenes de dónde puede estar escondido el tesoro. Si ya han localizado la zona, no duden en salir a buscar esa pista que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¡Ay, si tú y yo pudiéramos, Carla! ¡Ay, si pudiéramos! No lo dudaríamos. Deberíamos ir corriendo a cogerlo, ¿verdad? Así es. Atentos que ahí tienen la pista de nuestro tesoro. Y además, como comentábamos al principio, un premio muy goloso. Muy goloso. Y bueno, voy a ser un poco de pilla, lo voy a decir. ¿Lo puedo decir? ¿Me dejan? A ver qué me dice dirección. Bien. Bueno, es algo relacionado con un cheque. Con un cheque. Ya saben. Muchas gracias, Carla. Vamos a ver ahora lo que está ocurriendo en Canarias. Llamamos al 112 Rosa López. Buenas tardes. ¿Algún incidente destacable en este inicio de mes? Bueno, sí. Hoy tenemos que destacar dos incidentes. Por una parte, un atropello que tuvo lugar a la una y media de la tarde en la avenida de Los Majuelos, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, donde resultó herido de carácter grave un varón de 80 años que presentaba un traumatismo craneal severo y que fue trasladado a una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital de la Candelaria. Y también un accidente con un ciclista implicado a las 7 de la tarde en el municipio de San Bartolomé, en Lanzarote. En este caso, el ciclista presentaba un traumatismo en hombro y policontusiones de carácter menos grave y ha sido evacuado al hospital José Morina Orosa. Muchas gracias Rosa. Qué casualidad hoy comentábamos y hablábamos de los atropellos. Mucha precaución desde directo a las 7. Y ahora prepárense para soltar adrenalina. Les invito a entrar en un circo muy especial. Estos días abre sus puertas en las palmas de Gran Canaria, el circo CAO, con números sorprendentes. Javi, cuéntanos. Y el primer número, pues soy yo montado encima de Dumba, una elefante que tiene más de 30 años. Estoy en las alturas. No veas lo que me ha costado aquí subirme porque es la primera vez que me subo encima de un elefante. Ella es Dumba. Aquí la podemos ver en la estupenda pista de este circo CAO que ha llegado a las palmas de Gran Canaria. Y ahora llega el momento para conocer más espectáculos, pero me tengo que bajar. Claro, no puedo saltar. Con cuidado, Javi. Ella mueve, se mueve. Esto no es como subirse en un caballo porque ella pesa 3 toneladas. Imagínense. Yo soy como una mosca encima de Dumba. Bueno, vamos a dejar el micrófono por aquí. Vamos a bajarnos. Bueno, ahí lo vemos, Javi. Yo imagino que será la primera vez que nuestro reportero se sube arriba de este elefante. Y es que lo que hacen estos chicos por conseguir llevarles hasta sus casas lo mejor que sucede en nuestras islas. En este caso, en el circo CAO. Ahí lo vemos. ¿Estás bien? ¿Estás sano? Oye, muy bien. Yo tenía el mío. Digo, vamos a ver si Dumba se... Ay, mira, 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 qué alta, cómo se levanta. Ahí tiene su trompa. ¿Quiere coger? Cuidado. Cuidado, Javi. No me recuerda a la vaca Mariola. A la vaca Mariola, pero aquella era con el rabo y este con la trompa. ¿Quiere comenzar el espectáculo? ¿Estamos preparados, Quique? Pues cuando quieran, uno de los números más llamativos de este circo CAO, el de las motos. Rolando por esta esfera, una esfera metálica. Y los vamos a poder ver, Quique, cómo hacen acrobacias. Bueno, ellos van a circular a más de 80 kilómetros por hora en una esfera de 4 metros 40. La verdad que esto es un acto impresionante. Se meten tres motos dentro. Y la verdad que al final del acto pues tienen una sorpresa que no la puedo decir porque si no... Porque hay que venir a verlos. Oye, pero es impresionante la velocidad a la que están yendo en estos momentos. Vemos cómo se mueven las dos motos y la coordinación porque no pueden chocar entre ellos. No, por supuesto. Entonces tienen muchísimas horas de ensayo. No todos los días, sino también antes de hacer este acto tuvieron muchísimas horas de entrenamiento que es fundamentalmente para este número. Ellos para entrenar en esto son muchas horas. De hecho, tú eres una persona que ha estado en los mejores circos del mundo. Ha recorrido el mundo entero. Ha trabajado con Jack Nicholson en la película Gladiator. Y en este circo vemos números nuevos, espectaculares. Bueno, el caos es un circo que intenta siempre llevar lo más novedoso, ¿no? Lo que el público pide porque hoy en día es muy difícil sorprender a un niño y a un adulto. Pues vamos a seguir sorprendiendo. Vamos a seguir sorprendiendo porque ellos paran, pero vamos a conocer a una de las mascotas que ha llegado, le puedes traer ya, que ha llegado nuevo al circo, tiene tan solo cuatro meses. ¡Qué miedo, Javi! A ver qué nos vas a enseñar. No, no, que no te dé ningún miedo porque esto no es nada. Yo voy dejando lo bueno para el principio y lo bueno para el final, de lo bueno a lo mejor. Y aquí viene, aquí viene, está, está rabiosa. Hola, miren mis patas. ¡Ay, una cría! Es una cría, mira qué linda. La puedo coger, me agarras tú el micrófono. Mira, la gente puede venir aquí y ver cómo los animales, estamos acostumbrados a vernos a los animales en jaula. Y aquí los vemos que están tranquilitos. Pues muy manso. ¿Qué tiene? Bueno, ella ya te conoce. Este es un tigre blanco que solo hay 40 en todo el mundo. Ponte el micrófono. ¿Solo hay 40 en todo el mundo? Es un tigre blanco que ha nacido aquí en el caos. Y uno en Gran Canaria hoy. Y es un animal, bueno, pues... A ver, nos quitamos que van a colocar la rampa. A usted le tenemos muchísimo cariño porque es como un integrante más de la familia. Mira, mira, me está mordiendo. ¿Qué le pasa? De la familia nuestra. Bueno, quiere jugar contigo. ¿Quiere jugar? ¡Ay, pesa, eh! ¡Pesa! Es un animal, la verdad, que es un animal fantástico. No se separa. A ver, ¿cómo me gruñes? Que esta mañana estuve contigo, mira. Quiere hablar por el micro, Javi. Oye, ¿cómo me gruñes? Venga. Pues juega. Fíjate si es bueno que no sabe ni gruñir. Sí sabe, sí sabe, que yo le he escuchado. Quita la pata, quita la pata. Te mandamos ya tu... Javi, nos queda claro que no le tienes miedo, vamos. No, yo no le tengo miedo. Te veo confiado. Mira, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero hablar por el micro. ¿Quieres hablar? Para D7, venga. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con la pata. Hay que tener cuidado. Venga, ¿dónde? Te lo dejo a ti. Bueno, a ver, el micrófono importante. Mira, le has dejado las papas aquí, ¿eh? Ahora te pones rabiosa. Esto no es como jugar con un perro, ¿eh? Hay que tener cuidado, que tienen sus uñas. Pero lo que pasa es que estamos aquí con Quique. Mira. Y hay que tener seguridad, porque estamos con él. Es muy importante. Pero claro, estos son animales que están enseñados, que se han criado aquí. Yo creo que te has puesto muy valiente con ella. Pero ahora te quiero ver con su padre, a ver qué tal. ¿Con su padre? La cosa cambia, Javi. En serio, en serio. Pero sin jaula ni nada. Que te he visto muy chulito con ella. Claro, pero... Pero este pesa tres kilos y medio. Te voy a presentar a su padre. ¿Traemos al padre, Wendy? Sí, quiero verlo. Ah, por el padre. Y vente a ti también. Bajen los motoristas, venga, bajen los motoristas. Yo es como un policía aquí. Venga, chicos, bajad, bajad. Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Porque estamos, como digo, en el circo caos. Un espectáculo tremendo. ¿Dónde está el padre? Hay que traerlo. Importante. Un tigre de 260 kilos. Siempre que nosotros íbamos al circo, los veíamos que estaban con las jaulas. No podíamos acercarnos. Pero iban ustedes a vivir un momento en directo importante. ¿Dónde está el tigre? Hay que traerlo. Hay que tener en cuenta que son animales. Son animales. Y claro, hay que traer al tigre. Hay que sacarlo. Es un tigre muy grande. A ver, acércate, acércate. Porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. A ver si lo podemos ver, porque ahora mismo no podemos verlo muy bien. Espera, espera, porque está por aquí. Esto es importante decirles que es un animal. Hay que sacarlo ya porque se nos va el tiempo. Qué miedo. Yo creo que es que lo bueno se está dejando para el final, pero que no quiere salir. No quiere salir. Bueno, ya saben ustedes que son animales. Por favor, ya. Me tengo que apartar. Venga, ahí viene, ahí viene. Ay, ahí viene. Yo te pido que tengas cuidado. Sin caula ni nada. Aquí está el tigre. A ver, Quique, ¿me puedo acercar? Espérate. Espérate un segundito que le vamos a... Atención, a pocos metros, a pocos centímetros de este tigre que se llama... Cito. Cito. Ahí lo ven. Le vamos dando. Eso es como la comida para que él esté tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un... Vamos a ver. Es un premio para que la animada... ¿Nos podemos acercar más? Yo es que soy muy atrevido. Espérate un momentito que lo vamos a... Atención. Cuidado con el cable. Me acerco más. Me acerco más. Te pones aquí. ¿Me puedo poner? ¿Acariciarlo? Mira, Wendy, que no me atrevía con el padre. Pues ahí te veo. Muy atrevido, muy valiente. No te grites mucho porque a él no le gusta que... Ah, que no grite. Vale, vale, vale. Bueno, está tranquilo. Tranquilito. Está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, pero ya lo ven aquí al lado sin jaula. ¿Cómo impone? Ya puedes ver que es un animal súper bueno, ¿no? Porque esto solo se consigue con muchísimas horas de... No solamente de entrenamiento, sino muchísimas horas de cariño y muchísimas horas de... Muchísima paciencia, ¿no? Para conseguir que un animal esté... Bueno, les dejamos ahí con el circo caos en Gran Canaria. Yo les espero mañana en directo a las 7 porque hay muchas más historias que contar.